Hola, ¿cómo están? Soy Alice. Para los que no me conocen, todos los martes hubo una receta diferente. El día de hoy les voy a preparar un pastel de carne con ingredientes muy sencillos que por lo regular todos tenemos en casa. Los ingredientes que necesitamos para este pastel es la carne, es el ingrediente principal. Le vamos a agregar, o sea, es un huevo, un poco de norzuiza, pan molido ese para empanizar y la verdura que ustedes tengan en casa. Cualquier tipo de verdura que les guste y todo, todo va rallado, todo se le podemos agregar. Es a gusto de cada quien. Lo primero que vamos a hacer es rallar todas las verduras que elegimos para agregarle a esta carne. Y una vez que tenemos toda la verdura rallada, en este caso fue la papa, la zanahoria, la cebolla y el tomate. Lo vamos a agregar todo a la carne. Y vamos a poner los sazonadores. Le vamos a poner un poco de pimienta. Sal de ajo. Y un poco de norzuiza. Y le vamos a agregar un huevo. De una vez que pusimos todos los ingredientes, lo vamos a mezclar bien. Una vez que quedaron bien mezcladas ya la carne con todos los ingredientes, lo vamos a pasar a un molde para meterla al horno. Yo le pongo un poquito de spray para que no se vaya a pegar. Le pueden dar la forma que ustedes gusten. Una vez ya que le dimos forma al pastel, le vamos a poner un poco de pan molido. Igual lo pueden agregar el pan molido antes de ponerlo en el molde y revolverlo con los demás ingredientes o aquí al final para que quede un poco doradito. Ya una vez que lo pusimos en el molde, lo tapamos con aluminio y lo metemos al horno. Aproximadamente unos 45 minutos. Ustedes lo estén checando, que no se seque mucho. Una vez que ya checamos que esté bien cocida la carne, le vamos a poner un poco de puré de tomate. Así es como quedaría ya nuestra carne cocida. Yo esto lo acompañaría con unas papas al gratin. Les dejo aquí el link para que vean cómo se prepara. Espero que les haya gustado esta receta sencillísima de preparar y muy deliciosa. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.